La evaluación de una temporada que ha sido histórica, ya los números creo que todos los conocen, que todos los saben, que la gente en gran medida, una gran parte de los argentinos y argentinas han podido viajar, han podido disfrutar de las vacaciones, con muchos desafíos para lo que viene. Nosotros estamos convencidos que el turismo es una de las grandes herramientas que tiene la Argentina para el desarrollo de los próximos años y ahora ya en una etapa, diría, si bien todavía la pandemia continúa, estamos pensando en una etapa de pospandemia, que tiene que ver con el turismo receptivo, con la gran posibilidad que tiene Argentina en términos de turismo receptivo, de recibir turistas extranjeros en todo nuestro país, en las 24 jurisdicciones, con un plan muy agresivo, en una primera etapa con países limítrofes y después, por supuesto, recibiendo gente de todo el mundo. Usted hizo referencia también a lo que es el previaje que ha saltado la grieta, ¿marcó eso como referencia? Sí, sí, vi que en alguna nota lo dije y vi que rápidamente los medios lo tomaron porque parece que todo lo que salta la grieta es noticia, así que lo celebro, yo creo que es algo donde creo que los argentinos tenemos que empezar a construir consenso sobre los consensos y no sobre las diferencias. Y el previaje, sin ninguna duda, recién hablábamos con algunos ministros también, tiene un nivel de aceptación de más del 80%, ¿no? Es aceptado por quienes piensan de una manera, por quienes piensan de otra, por legisladores oficialistas, opositores, por gobernadores, opositores que piden que continúe el previaje. Así que donde encontramos puntos de coincidencia, donde encontramos políticas que le cambian la vida a la gente, es donde tenemos que focalizarnos, es donde tenemos que hacer eje. Estamos terminando de ultimar los detalles, va a ser un previaje diferente, lo que está asegurado es la continuidad, un previaje que esté más focalizado, que tenga que ver con contratemporada, la verdad que el turismo, como decíamos al principio, estamos convencidos que va a ser uno de los motores de desarrollo de la Argentina. La gran diferencia entre previaje 1 y 2 es que la gente se dio cuenta que funcionaba, ¿no? Y que efectivamente el beneficio, que accedían al beneficio, que les llegaba la tarjeta, que podían pagar los gastos con esa tarjeta, más de un millón, cien mil personas tienen la tarjeta física. Lo que hay que hacer ahora, por ahí, es lo que contaba antes, es tratar de focalizarlo, de hacerlo por ahí más quirúrgico en términos de su aplicación, pero la idea nuestra es que continúe. Gracias. 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 Gracias.